El Dvao Malchus 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 tiene que ser alguien tiene que ser un etzius si yo soy un trapo no aprendo nada si yo me siento como que no sé que no entiendo, que no capto que no soy quien soy yo no voy a poder aprender la teire el altarébe ahí dice palabras muy importantes el altarébe dice mucha gente se equivoca y cuando empezamos a hablar sobre como hay que estudiar Torah y servir a Shem y ahí es donde se le viene la humildad la humildad yo puedo quien soy yo, yo no soy nadie Hashem necesita mi tefilah Hashem necesita mis mitzvahs Hashem necesita yo yo no soy nadie como voy a hacer, yo con mi abuelo Hashem puedo lograr algo hay tzadikis más grandes vino el rebe y dijo cada uno tiene que traer un moshia depende de vos nos agarra esa humildad yo había tzadikis tan grandes y no podían traer moshia yo voy a poder hacer algo que yo sé que no soy nada especial si yo voy a hacer un damene más un damene menos hace la diferencia si yo voy a estudiar una palabra de Torah más o menos va a hacer la diferencia si hago una mitzvah más o menos va a hacer la diferencia mira ni humani quien soy yo no soy nadie viene el pastor viene la Torah y dice hay una montaña acá un yudí tiene que saber quien es alguien que a Kodishboru usted crea a vos en forma personal y cada uno tiene su particularidad no hay dos caras iguales como dice el aguimorre no hay dos pensamientos iguales y no hay dos personas iguales en el mundo con la misma tarea no existe que hay algo en el mundo que se puede hacer sin que Hashem puede arreglarse sin que yo lo haga cada persona tiene un shlichut especial en el mundo que es el único es el que lo puede hacer y si vos no lo vas a hacer no se está no se está haciendo el hecho que otra persona hace es otra boide tu shlichut es muy personal tuyo ahí necesitas montaña Hashem necesita tu teiro mitzves y espera tu aboide tu macho ve divro maize esto es lo que va a traer el shiach esto es lo que va a hacer el gilalikus en el mundo entonces dijo el rebe esto lo que nosotros vemos en la parashah de esta semana behar sinai es el tema de montaña empieza como dijimos behar sinai termina behar sinai y luego está bamitbor es así también en los parches los parcheyot está behar behu koizai son los parcheyot que ahí menciona har sinai montaña que se alinean del mitzius de ser de alguien de hacer y después está el mitbar sinai y el bitu aparentemente es contradicción hay que trabajar de las dos cosas juntos uno complementa a la otra imposible que sea una persona que sea solamente bitul con solo bitul no cumplís tu misión en el mundo imposible que la persona sea solamente montaña si vos sos solo montaña tampoco cumplís tu misión hay que encontrar ese equilibrio juntar har sinai y mitbar sinai el mitzius con el bitul dar que las dos cosas juntos esto es la manera como armamos de nuestra vida un vínculo con la Kodesh Boru y así es la manera como hacemos de este mundo la morada para Hashem el rebe explicó así muy interesante como el rebe profundizó el tema entender toda esa idea como hacemos las dos cosas juntos el bitul y el metzius las dos cosas juntos primero quiero contarles una historia relacionada con el tema rebe lo contó muchas veces no en ese fabrengen en otro fabrengen pero eso un poco está ayuda a entender el tema esa idea como unir el tema de desierto y montaña bitul y metzius rebe contaba muchas veces la historia que en Rusia había una época donde no se podía caminar a la noche en la calle suena suena conocido pero Rusia era muy duro no como acá era de verdad caminar a la calle después de cierta hora era en peligro y el rebe contó que había una vez un yomte un yutbeistamus yuteskislev yomte hay que hacer fabrengen que vamos que no vamos a ir a un fabrengen hay que hacer un fabrengen todos los sidrim se juntaron la noche hicieron fabrengen y como corresponde fabrengen esto con toda la fiesta y después a las 2 o 3 de la mañana terminó el fabrengen y el hostil estaba caminando a casa a mitad de la noche ya estaba después de un par de lejaim entonces estaba el mundo no lo molestaba estaba en otro nivel y estaba yendo a la calle y un policía lo paró dice que el policía le pegó un grito en ruso ¿quién es el que camina a esta hora? José estaba abajo de todo el hayus del fabrengen el hostil le contestó Betul está caminando ¿por qué? el fabrengen se hablaba de Betul quizás le dijo en ruso no sé cómo se traduce esa palabra Betul pero el hostil le dijo al policía le preguntó ¿quién está caminando? el hostil y todos fabrengen hablaban de Betul como uno tiene que anular su yo su ego hay que tener Betul hay que anularse uno mismo entonces cuando el policía le preguntó ¿quién está caminando? el hostil dijo Betul está caminando y el policía escuchó eso parece en ruso lo soñó un poco raro y le dijo ¿qué estás loco? y bueno chau andate le pareció que está como y le dejó y así se salvó como lo vio como una locura el maíz se fue así el rebe contó el maíz muchas veces yo lo escuché del rebe un fabrengen también un hastoy de un año y el rebe siempre hablaba del maíz ¿cuál es el gran maíz acá? el rebe se aprofundó el rebe analizó el maíz de este lugar el hostil ¿qué le contestó a la policía? le contestó Betul está caminando si vos pensás Betul y caminando son dos opuestos Betul es anulación no soy nadie caminar es alguien caminar estoy caminando hay alguien que está caminando acá no soy Betul está caminando esos son los dos puntos que estamos hablando si les habla de Betul si les habla de humildad si les habla que uno se tiene que anular el yo el ego pero no es de un lugar de ser un trapo no soy nadie entonces eso no soy nadie entonces no sirve para nada entonces hago no hago estudio no estudio cumplo ¿a quién le importa? no Betul caminando hay un caminado hay alguien que está caminando acá hay que hacer hay que caminar hay que cumplir vos tenés una boide en el mismo tiempo no es yo con mis propias fuerzas es la broja de Hashem los coijes de Hashem es todo de arriba y eso es el punto de unir el tema de desierto junto con montaña el Rebbe dijo así en Pirkei Avot acá vamos a ver cómo está todo eso en el tema del mundo Pirkei Avot de esta semana en Pirkei Avot que vamos a leer de esta Shabbos estamos leyendo Perek Hamishim ¿cómo empieza Perek Hamishim? Vasaram Amarot Nibra Olam el mundo fue creado con diez dichos El mundo que quiere decir que quiere decir que el mundo podría crearse con uno fue creado con diez ¿qué se trata? Hashidut explica así Hashidut explica que Mamar Ejad es Hashem es todopoderoso Yajol 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 Kol Yajol Yajol y Barot Hashem es Kol Yajol Hashem no tiene que hacer diez Mamarot separadas Hashem es Kol Yajol con un solo dicho Bereshit Baray Eloquim con eso todo existe no hace falta más que eso Hashem no tenía que decir otro Mamar y otro Mamar y otro Mamar un solo Mamar yo quiero que haya el mundo y hay el mundo y el mundo es todo entonces ¿por qué? entonces después Hashem dijo diez Mamarot y todos los detalles especialmente mirando en Taña que la Altareve dice que cada letra es Ogimatria y todo cada criatura tiene sus letras especiales y hay un hayute especial particular ¿cuál es la necesidad de todo eso? la respuesta es así la creación del mundo si viene de Mamar y Had y Hashem puede hacerlo y no solamente puede Hashem lo hizo también hay un nivel de Mamar y Had hay un nivel de creación que la creación que viene cuando Hashem dijo se hizo todo Gashi dice se armó toda una creación completa pero una creación que está totalmente anulado hacia Hashem porque justamente no hay detalles está todo pero ese todo viene de un solo de un solo palabra quiere decir que ahí no se siente la especialidad la particularidad que hay en cada criatura si miramos al mundo del ángulo de un solo dicho todos somos uno todos estamos pertenecemos a un solo Dios un solo mundo tenemos un solo aboide no hay un aboide particular miro esto es desierto esto es bitul Mamar y Had es el bitul pero Hashem quiso que haya también Metzius vos tenés tu aboide particular vos tenés que hacer tu aboide particular cada persona cada Yehudi cada uno tiene su Lijuta especial en el mundo como dijimos no hay dos caras iguales porque no hay dos personalidades iguales y no hay dos personas que tienen la misma tarea en el mundo no hay dos animales iguales no hay dos la Gemara dice no hay dos pastas en el campo que son iguales porque cada criatura en el mundo tiene su hayud particular porque Hashem quiere que haya un aboide muy personal yo tengo mi aboide Hashem según mis capacidades y mi manera especial cada persona tiene su inteligencia sus capacidades personales y lo tengo que revelar que dijo el Baal Shem Tov hace unos días tuvimos el Ayom Yom el Baal Shem Tov dice la tierra deseada de Akadosh Baruj Hu es cada Yehudí así como cada parte de la tierra tiene tesoros enormes de minerales de oro de cosas que hay en la tierra hay tesoros enormes que es infinito los tesoros que hay en la tierra cada Yehudí es la tierra deseada de Hashem tiene tesoros infinitos todavía no me lo conozco el Baal Shem Tov dijo Hasidut todo el derecha Hasidut del Baal Shem Tov vino para revelar estos tesoros mi deseo dijo el Baal Shem Tov es que cada Yehudí puede encontrar sus propios tesoros y que los saca a la luz esto es Asarama Amarot y eso es el Pshat como Rebe explicó la Mishne en el Chavez de este Fabreng que estamos hablando dijo el Rebe Hashem creó el mundo en divisiones en diez no solo la idea de diez es detalles Hashem hizo detalles un mamar otro mamar otro cada criatura le dio sus letras su alma su particularidad ¿por qué? Hashem podía hacer todo juntos no solo que puedo como dijimos hay un nivel del Ein Sov donde de ahí de un solo toque ¿y por qué entonces tuvo que después también hacerlo con detalles? justamente son los dos puntos por un lado está el Mamarehad el Mamarehad es el desierto es el Bitul hay un punto en común que todos tenemos es el Bitul Modea Ni en el Modea Ni somos todos iguales te levantas a la mañana bajas la cabeza y decís Modea Ni le Faneja pertenezco agradezco me conozco como es la traducción en Hasidut Modea acepto estoy de acuerdo reconozco vos sos Hashem yo soy tuyo eso es el desierto eso es el Bitul eso es el Nafshike Afar la Coltie antes de la Voidea pero luego no te quedas ahí después tiene que venir los Azarama Marot hay un mundo con divisiones con cosas particulares y en cada persona cada uno tiene su Shliju su Avoide su Pautocalidad y en eso tenemos que trabajar de armar de eso y hacer de esto una morada para Hashem los detalles en la creación del mundo en Avoide eso es un punto muy importante en la Voidat Hashem también en la manera como uno tiene que mirar sobre la creación del mundo cuando Huxides habla sobre la creación sobre el mundo nosotros estamos acá no solamente para nosotros sino para ser de este mundo enamorada para Hashem revelar la unicidad de Hashem en el mundo uno de los puntos fundamentales que Baal Shem me enseñó la Voidat que el Yehudí tiene es revelar la presencia de Hashem en el mundo cuando venga Mashiach eso es lo que estamos esperando la Giyule ahí se va a revelar la presencia de Hashem en forma abierta en el mundo no más oscuridad no más ocultamiento no más sufrimiento se va a revelar como dice el Lamba que no va a haber más hambre más guerra más sufrimiento más competencia va a haber unos celos va a haber un mundo donde la luz de Hashem va a llenar toda la tierra ¿cómo se explica la unicidad de Hashem en el mundo? ¿cómo explicamos eso? hay dos formas una manera es general global ves un mundo el mundo no tiene existencia propia es Hashem que lo hace mantener todos los momentos es la verdad el mundo parece ser una existencia pero en verdad no tiene existencia propia es solo las palabras de Hashem la creación el mundo la palabra de Hashem es lo único que hay no hay no hay mundo el mundo está anulado hacia Hashem es una es una general del mundo mamá mirar en el mundo y ver en todo el mundo un solo punto no hay mundo hay solo Hashem después hay otra voy de más profundo todavía el mundo es un mundo de colores es un mundo maravilloso tiene un montón de detalles el mundo no es todo blanco y negro el mundo tiene muchos colores que es animal vegetal mineral personas y en eso mismo hay en el grupo de animal hay millones de clases de animal si son aves si son animales domésticos animales salvajes y en eso mismo hay diversión hay un montón vegetal cuántas clases de árboles cuántas clases de vegetal cuántos tipos de cosas y lo mineral hay que hablar si es agua si es piedra si es montaña si es piedras mismas piedras simples piedras preciosas esto y el otro el mundo es un mundo lleno de detalles infinitamente cuál es la bodad del Yehudi no solamente bueno todo Dios y chao sino qué me enseña este este detalle qué es lo que me enseña ese ese árbol qué me enseña este animal qué aprendo de esa piedra con cada detalle pasa algo en el mundo qué me enseña para qué me viene qué aprendo del detalle cada detalle cuenta la grandeza de Hashem de una manera particular y esa particularidad eso es Sarama Marot son los detalles entonces no alcanza la anulación del mundo Mamarejad la aboide también tiene que ser el Metziyut del mundo esa diversidad no sé cómo se dice esa división esos detalles que es el Metziyut y cada cosa tiene su existencia su carácter su cualidad su alma en eso encontrar cuál es la divinidad cuál es el mensaje qué aprendo de eso eso es el que nos enseña el Baal Shem Tov encontrar en cada movimiento en cada detalle en cada prat dónde veo la presencia de Hashem en el detalle entonces esto es la idea de Bamidbar y lo que estamos ahora hablando de la preparación para Matantoide nosotros estamos entrando ahora en Shabbat Mevachim Chodesh Sivan Shabbat Mevachim Chodesh Sivan empezó con primero Abad Israel ahí empezó todo Vayom Hazé Baumidbar Sinai Rosh Chodesh Sivan fue el primer día donde ahí los Yehudim se encontraron entre ellos y hubo un Vayijan que y eso fue que Hashem dijo ahora que hay Abad Israel estoy dispuesto a entregarlo a Teire ¿sí? ¿qué es Abad Israel? ahí también tenemos hay dos clases de Abad Israel hay una Abad Israel con la otra y dice en Tanya yo soy Yehudí vos sos Yehudí somos todos una Neshome parte de Hashem hay algo que nos une una esencia a Himamash dice el Tanya Pereklamet Beis y en ese punto no hay más menos somos todos uno Hashem Echad y todos los Neshamot pertenecen al Hashem Echad y eso es el Abad Israel vekol nefesh misrael le migadol veat katan cuando te lo ve dicen Tanya el Abad Israel que abarca todo a misrael por igual viene por el punto porque somos Yehudí parte de Hashem dicen que el Hasid remendul futofaz cuando iba a Mifzoim y no hablaba inglés no se en Estados Unidos y el Rebbe dijo hay que ir a Mifzoim a secar a la gente poner entonces él iba y se paraba a la calle y le dijo eso fue todo y así cientos de Yehudí pusieron más que eso no sabía no podía hablar más pero eso es lo que dijo y todos entendieron el mensaje acá no hay no soy más judío que vos vos no eres más judío es uno es el Abad Israel que viene del lugar de Mamá Rejad del Bítul pero hay otra clase de Abad Israel cada uno es diferente cada uno es particular cada uno tiene algo en especial que el otro no tiene y aprender de unirnos de esa forma poder ver como yo necesito a la otra persona porque yo solo no me puedo arreglar yo obvio tengo un montón de virtudes y sé que yo soy pero la otra persona tiene algo que yo no tengo y el Abad Israel de ver en cada uno sus virtudes especiales y como yo necesito a él él me necesita a mí nosotros necesitamos al tercero uno complementa al otro como la otra en el Maimer explica el ejemplo del cuerpo cuerpo hay cabeza hay pie hay manos pero cada parte del cuerpo tiene algo que la otra parte no tiene así como los pies necesitan la cabeza la cabeza también necesita los pies uno sin el otro no se arregla lo mismo también entonces es en el Abad Israel no solamente te quiero porque sos un Yehudí y en eso soy igual que vos vos tenés algo que yo no tengo y yo quiero recibir de vos ese poder juntarme con vos para que vos me complementes a mí y lo mismo también viceversa todos somos adores receptores todos somos y ese Abad Israel es lo que preparó los Yehudí para poder recibir la Teide es la preparación para Matan Teide y eso también es la preparación para la llegada de Mashiach como dijimos el Giloy a Mashiach es que se va a revelar la presencia de Hashem acá abajo en este mundo material el Giloy de Hashem en el mundo es de dos formas uno global general otro es personal y particular y estas dos cosas es el Bamidvar y el Behar por eso leemos estos dos temas este Shabbat vamos a leer Parashat Behar y también en Minje empezamos ya el libro Bamidvar montaña y desierto el Metzius y el Bitul y a través de las dos cosas entramos en Rosh Hoy de Sivo preparar a Matan Teide y llegar bien preparado a recibir la Teide especialmente las mujeres como el Rebe habló también en domingo después de este Shabbat en domingo en el año que estamos hablando en el año 91 hubo una sija especial a las mujeres donde ahí el Rebe les explicó cuál es la tarea de la mujer para recibir la Teide que vemos que Hashem habló primero a la mujer y luego al hombre porque para recibir la Teide la mujer tiene importancia mayor todavía ella fue la primera que recibió el mensaje de Matan Teide y después de ahí Hashem lo entregó después a toda la gente a toda la Miseroy que tengamos los buenos ajones para Matan Teide Shabbat aprovechar bien este Shabbat hacer Tehilim hacer Tfilah y hacer Tfilah y hacer Tfilah y fortalecer también nuestro Abad Israel y prepararnos para Gihul Echleim y hacer Tfilah